de la Casa Nacional del PRM. ...que en esta elección, esta convención es más compleja que las elecciones nacionales. Las elecciones nacionales tienen tres boletas y esta convención tiene cuatro boletas. Y hay alrededor, entre los candidatos uninominales y plurinominales, hay alrededor de 80.000 candidatos, o sea, es una convención compleja. Pero si ustedes van por los barrios de la capital, si van por Santo Domingo, si van por las grandes ciudades con algunas excepciones, pues verán que están votando con mucho ánimo, con mucha disciplina, sin ningún problema. Sin ninguna situación de, digo, entre los compañeros de conflicto. Y nosotros esperamos que termine de la manera adecuada. Como dije, ya el presidente de la Comisión Nacional Organizadora informó de las situaciones y nosotros esperamos que cualquier otra situación técnica que surra, pues se resuelva. ¿Y le informan que en Santiago se suspendió la comisión? ¿En la provincia completa y en el municipio cabecera de Mómez? No, tengo que, o sea, no tengo esa información. Lo que sí estoy enterado es que habrían algunas situaciones técnicas en el municipio, no en la provincia. ¿El retiro de Andrés Bautista, cómo lo califica? Mira, Andrés es un hombre que yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño, y Andrés es una persona con que el partido necesita para seguir sirviéndole al partido de la manera que él lo considere. Conte Andrés, yo lo que tengo es mucha consideración, mucho aprecio y mucho respeto.